Ideal para fotografía deportiva, para fotografía de naturaleza, para todo aquel tipo de fotografía en la cual necesitas un objetivo con un gran alcance. Eso es lo que te va a ofrecer este nuevo objetivo de Sigma pensado para cámaras Fuji, para la montura X, un 100-400 que a mí me ha encantado. Sigma ha lanzado nuevos objetivos para la montura X de las cámaras de Fuji. Objetivos que ya conocíamos porque estaban disponibles tanto para la montura E de Sony como para la montura L que montan las cámaras por ejemplo de Panasonic o de Leica. Pero que aún así es una muy buena noticia para los usuarios de Fuji. En este caso tenemos un 100-400mm que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Es un objetivo zoom, un super zoom por así decirlo, que nos va a permitir acercarnos a objetos muy lejanos para tener un mayor detalle. Lógicamente con este tipo de objetivos sabemos que tenemos que sacrificar algunas cosas pero también nos dan unas ventajas que otros tipos de zoom o demás no nos ofrecen. Pero si te parece vamos a verlo poco a poco. Para empezar es un objetivo de la serie C, de la serie contemporánea de Sigma que tiene una calidad en materiales y en lo que son los acabados en general que hace que sea un objetivo que se siente robusto y perfecto para ir contigo allá donde quieras. Además lo bueno que tiene es que es un objetivo relativamente ligero para primero el tamaño que tiene y sobre todo ese rango focal que ofrece. En cuanto a las medidas, el objetivo así en la focal mínima, en 100mm, tiene este tamaño y cuando llegamos a los 400mm sí que es cierto que sale un poco más y lógicamente lo que es la longitud del propio objetivo aumenta de forma considerable, prácticamente duplica. Aún así creo que esto no sorprende a nadie. Por lo demás el diámetro del objetivo es de 67mm y a nivel de características hay que destacar diferentes aspectos. El primero que tiene una distancia de enfoque mínimo de 160cm, lo cual para esta focal está bastante bien. Lo segundo que viene con un sistema de estabilización de 5 pasos, el cual se activa mediante un botón que tenemos aquí que nos permite desactivarlo por completo o dos niveles adicionales. Lo cierto es que este estabilizador junto al propio estabilizador que pueda tener la cámara hacen un muy buen trabajo conjunto lográndote, pues eso, cuando tengas la focal más grande, la de 400mm, conseguir una toma mucho más estable, por ejemplo, en situaciones donde tal vez tengas que ampliar el tiempo de disparo para poder capturar todo tal y como quieres. En cuanto al resto de botones en el propio objetivo tenemos un botón programable, tenemos también uno que nos permite ajustar lo que son las distancias de enfoque de una forma un poquito más concreta y lógicamente el botón que nos permite conmutar entre el modo AFL y AF. Y sí, también un botoncito para lo que es bloquear el objetivo en los 100mm y que no se abra, cosa que a mí personalmente no me ha pasado, pero siempre está bien tenerlo. Pero bueno, si te parece te pongo unas muestras de fotografías e incluso de un par de vídeos que he podido grabar con este nuevo objetivo y la Fuji X-H2S. Bueno, ¿qué te parece? El vídeo y mis fotografías es cierto que no hacen justicia a todo lo que se puede conseguir con este objetivo, pero creo que es una propuesta muy interesante. Como digo, un objetivo que ya teníamos en la gama de montura E y montura L para cámaras Sony y cámara Panasonic, Leica, etc. Y que ahora llega por fin a las cámaras de Fuji ampliando el número de objetivos disponibles por parte de Sigma a un total de 6. Una propuesta que para mí es muy recomendable y de la que si quieres conocer más detallitos a nivel de precio y demás, te dejo un enlace justo abajo en la caja de descripción. Además de un enlace al otro objetivo que también ha presentado Sigma, un 23 milímetros que para fotografía callejera, arquitectura y mucho más me parece increíble. Nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Camaralia. Un saludo.